Este es un informe especial de su noticiero Megavision de Más Sociedad Anónima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que en estas fiestas navideñas sean de reflexión y unidad para todos en cada seno familiar. Y que el Creador Supremo les llene de muchas bendiciones para que reine la paz, que reine el amor en cada hogar. Les habló su amigo, alcalde electo Virgilio Jerónimo Bernal Guzmán Fabchev.